Hola, muy buenas señores, ¿qué tal me encontréis? Espero que os encontréis estupendamente bien. Señores, ya está aquí el verano y tenemos que pasarnos muchas tardes jugando a videojuegos. Pero oye, si queremos ya disfrutar definitivamente de esas tardes y refrescarnos de la mejor manera posible, señores, tenemos que prepararnos un mojito y ya el disfrute será absoluto, pero no cualquier mojito, el mojito tradicional cubano que ahora iré explicando cómo se tiene que hacer. Muy importante tanto los ingredientes como el orden en el que se van echando las cositas. Aquí tenemos a Sonic tapado por el ron, que será mi acompañante, mi ayudante, en fin. Vamos a ir preparando ya este mojito maravilloso, que os puedo asegurar que es una bebida refrescante, refrescante y encima que bueno, que sus ingredientes hacen que bueno, que esto sea una verdadera delicia. Lo primero de todo, el primer ingrediente vital, la responsabilidad, señores, no paséis con los mojitos. Es una bebida muy dulce, que está muy rica y sin que os deis cuenta, oye, que uno de los ingredientes, ahora diré cuál es, pero que tiene mucho alcohol. Así que ya sabéis, beber con responsabilidad. Una vez que ya hayáis terminado de un día duro y empezáis a jugar a videojuegos, pues también os preparáis el mojito y oye ya el corazón a ese día. Muy bien, señores, o bien, si tenéis el día libre, pues ya sé, a disfrutar, a disfrutar. Muy bien, tenemos aquí el vaso en donde lo vamos a ir preparando absolutamente todo. Lo primero, azúcar moreno. ¿Cuánta cantidad de azúcar? Yo le voy a echar tres cucharaditas, a ver si no se me derrama mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pulso más maravilloso tengo! ¡Qué pulso más maravilloso tengo! Muy bien, aquí lo vamos a ir echando, tres cucharaditas de azúcar moreno. ¡Perfecto! Tras el azúcar moreno vital, hierbabuena, que le va a dar un aroma genial al cóctel, a lo que es el mojito vital, la hierbabuena, señores. Esto está, va a estar muy bien, va a dar un aroma ideal y va a dar esa sensación de frescor absoluto. Todo lo que es este mejunje maravilloso. Muy bien, una vez que hemos introducido el azúcar moreno, la hierbabuena es el turno de la lima, que la he partido, una lima, que la he partido por la mitad y las dos mitades resultantes las he vuelto a partir por la mitad. Con un tenedor, yo lo voy a hacer porque es que si no podría exprimir ya encima lo de la lima, pero luego, muy importante, meter también la cáscara. Yo voy a ir pinchando, ahora voy a decir el motivo, voy a ir pinchándolo bien, pinchándolo, para que luego resulte más fácil sacarle la lima de su interior al trozo. Y lo voy introduciendo, muy importante, la lima por encima de la hierbabuena, que no se os pase ese detallito maravilloso. Aquí tenemos, voy haciendo rápido, la lima, madre mía, los calipos de lima, yo, eran mis favoritos, los verdes, por encima de Defesa y el de Coca-Cola, y luego los polos flash, los flash, los polos más baratos, ya sabéis, los alargados, también mi sabor favorito era la lima-limón, ¿no? El de color verde. Defesa también está bueno, de Coca-Cola, el de limón, pero el verde de lima-limón, menuda delicia, señora. Bueno, ahí introducimos ya la lima, y el siguiente ingrediente, el ron blanco, el que nos va a dar muchas alegrías. Muy bien, esto lo he comprado en el Mercadona, está bastante bien, es el ron almirante superior, oye, que da el pego perfectamente. Cuanto mejor sea el ron, mejor va a ser nuestro mojito. Bueno, vamos a echarle una cantidad tampoco demasiado amplia. Yo sé que Sony querría mucho, porque él está acostumbrado allí, en su mundo, a tomarse unos lindotazos de mojito que te cagas. Bueno, yo creo que ya es más que suficiente. Y una vez que ya tenemos este mejunje maravilloso, señores, el mortero, y a exprimir lo que es la lima. Importantísimo, no trituréis la hierbabuena, simplemente aplastarla, ¿no? Por eso también es importante que esté encima la lima. Vamos apretando, vamos apretando, con cuidado de eso, de que no se haga trocitos la hierbabuena. ¿Por qué? Porque si no, amarga. Tendremos que echarle más azúcar. Y por eso lo he pinchado por el tenedor, para que no tenga tanto que exprimir y exprimir, y que salgan enseguida los trocitos. Bueno, ya tenemos aquí, esto huele ya maravillosamente bien, huele muy, muy bien. Vamos a removerlo un poquitín, los resultantes, para que el azúcar moreno se vaya ya diluyendo. Bueno, ya más o menos, así, 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 así. Bueno, muy bien. Vamos moviendo un poquito, señores. Ay, qué bonito nos va a salir este mojito. Esto está riquísimo, ¿eh? Esto está riquísimo. Yo, la única vez que yo me he emborrachado en mi vida, de esto de ponerme malo, 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 fue con el ron blanco. Y digo, esto ya... Y cada vez que olía el ron blanco, me daban ganas de vomitar, señores. Pero, ¿qué ocurrió? Que descubrí el mojito. Y para mi sorpresa, contenía ron. Es tan dulcita, que, oye, no se dan ni cuenta. Fijaros si estará listo. Bueno, esto ya está perfecto. Turno del hielo. Lo ideal sería hielo en escamas, que es el hielo que encontraréis en cualquier pescadería, ¿no? El pescado estaría encima de ese tipo de hielo. Bueno, yo no lo he encontrado, pero he encontrado un hielo semipicado. Está hecho como cubitos muy pequeños, que se encuentran también en el Mercadona y que ponen que son ideales para cócteles y para mojitos, precisamente. Así que, se lo vamos a ir echando una cantidad importante... ¡Mmm! Se me está derramando. ¡Qué alegría! ¡Oh! Una cantidad importante, ¿eh? De hielo y bastante, bastante hielo. Más. Todo, ya tú. Ah, todo. Todo hielo. ¡Oh! Si se ha caído casi más fuera que dentro. No importa. Estamos por aquí. ¡No pasa nada, señores! No pasa nada. Las pantallas de hielo, ¿eh? Los videojuegos de plataforma, anda que no daban por culo. Con el personaje escurriéndose, teniendo que medir milimétricamente del salto, que no se caiga tal. Bueno, lo volvemos a mover. Que se vaya ya en hielo entremezclando, señores. Que se vaya entremezclando. Muy importante esta cantidad de hielo para que salga un mojito muy refrescante. Y por último, el ingrediente final, para que fuese un mojito totalmente tradicional cubano, en vez de Sprite, que el Sprite no es apenas conocido en Cuba, tendríamos que utilizar soda, bien, agua con gas, o incluso gaseosa. Pero bueno, el Sprite es ideal porque además de ser agua con gas, contiene lima. Así que si nos hemos quedado cortos con la lima, ya lo vamos a aprovechar con el Sprite. Así que lo vamos echando ya hasta el final. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Hasta el borde! ¡Hasta el borde! Lo volvemos a mover un poquitín. Esto va a estar... ¡Qué te cagas! Así es como se hace. Y ya por último, la ramita de hierbabuena, que esto... ¡Joder, macho! Así que el nombre está muy bien puesto, es de hierbabuena. ¡Madre mía! Bueno, lo introducimos en el vasito, ahógate ahí dentro, ¡jo, jo! Que le va a dar... ¡Vamos! ¡Sabiduría! Le va a dar sabiduría al mojito. Bueno, muy bien, señores, ya tenemos aquí todo el mojito, ya lo único que queda es... la pajita. ¡Sí, señores! La pajita... La pajita... Más fina de todos los tiempos. Es posible coger una pajita en condiciones, que haya tomado vitamina un poco más grande, más gorda que esta, que yo voy a estar bebiendo hasta el siglo 37 para yo terminarme este mojito. ¡No importa! Introducimos la pajita y hemos culminado el mojito. Este es el mojito tradicional cubano. Voy a probarlo. A ver qué tal me ha salido. Ideal, ya sabéis, para una tarde jugando a videojuego y tal, para refrescaros. Dios mío, qué calor que hace. A beber, señores. A beber. Vamos a ver qué tal. ¡No se me ha hecho! ¡No se me ha hecho! Absolutamente increíble. O sea... ¡Ja, ja! Está... ¡Está... ¡Buenísimo! O sea... Estoy pasando mucha calor porque tengo la lámpara encendida y tal, pero acabo de beberme a estos sorbos de mojito. ¡Dios mío! O sea, ¡Qué maravilla! Y encima, con ese sabor a lima, con toda la hierbabuena, encima, no se ha partido la hierbabuena, ¡me ha salido bien! Esto es una maravilla. Va por vosotros, va por Sony, va por el tío cubano, bendita sea la madre, que lo parió, que hizo por primera vez el mojito. Esto está buenísimo, señores. Pero ya sabéis, aunque esté buenísimo, aunque esté muy azucarado, es eso. Apenas os dais cuenta de que esto, oye, que contiene ron, que sostiene mucho alcohol. Así que ya sabéis, bebed con moderación, aunque esté muy rico, vosotros sobre todo, jugad al videojuego, porque como bebáis mucho, ya ni 1080p, ni 60 frames por segundo. O sea, todo se vuelve maravilloso. O sea, entráis en el mundo en el que da igual los datos. Eso no. Da igual. Simplemente queréis beber más mojito y os lo pasáis muy bien, matando vidas y cosas así. No, señores. Eso no. Ya sabéis, con responsabilidad, después de un día duro, después de estar, un vaso de mojito con un poquito de ron, tampoco os paséis, y nada. La bebida de los campeones, de los verdaderos jugones de videojuego. Así es como se juega, a cualquier Sonic, a cualquier videojuego de Sony, a cualquier videojuego de Microsoft, a cualquier videojuego de Nintendo, con un buen mojito en verano. De verdad, uno de los mayores placeres que hay en esta vida. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Así es como se hace el mojito tradicional cubano. Me ha salido perfecto y espero que a vosotros os salga también perfecto. Que lo paséis muy bien con los videojuegos. Que disfrutéis este verano de los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego, Sony. Que haré un poco de mojito. Yo sé que quiere. Está tapando el ron. Sony se esconde tras el ron. Sony. Sony. Eres un poquillo malo. En Angel Island este hombre se tiene que meter calingotazo de cualquier cosa. En fin, Sony. Vámonos para allá con toda esta gentuza, que soy gentuza, maravillosa. Y nada, que lo paséis muy bien con los videojuegos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. ¿Para qué? Te iba a dar, Sony. Te iba a dar. Pero qué coño. Es que tú estás... ¿Qué te cagas? ¿Qué te cagas?